Y lo hacemos con esto sabroso, si, no necesita presentación, llegó para quedarse Y lo hacemos a la bailar y gozar Vamos a dedicarse a toda la pintormafia para mi canal Aviki Para discos en esponjado de tepito Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, café y muy fragante Si los cafetales, murieron sus manos No tiene... El tir marín, la flexi maría Ya no, ese cafetero, no tiene dinero Y ese cafetero El caballo con tu anexi ¡Compatil! 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 Allá por mi tierra, en el fin de la sección 7 Hay un caminante ¡Compatil! 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 ¡Vamos! ¡Compatil! 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 Compadre, nueve rodríguez y los concaguas Peñoncito de los dueños Compadre, va por el sendero El señor Artemio Compadre, compadre Saguda, sadeo para el equipo Departes del Chepechepe ¡Ese es el compadre Pájaro! Compadre, San Juan de la Conadre Pinillo en la organización, Susano Mi consentida, Luisa Mi galletita, la tremenda Y la tierra de sobrinas Allá por mi tierra Y va a vencer a doctores Hay un caminante Mi caralita, el ferry El imán y el rayo Mátame, rájame, corazón Si los apetales Murdiaron tus manos No tiene pesaje Es muy colombiano ¡Qué bonita, Junia! Es el cafetero Compadre No tiene dinero Compadre Es el cafetero Compadre La queca, Tani, Juárez y Minula Yurgués Arreuda Mi padrino ¡Ah, qué pinche padrino! ¡Vamos! Producciones es rápida Capelita cercana Allá por mi tierra Allá por mi tierra ¡Qué chichas no es el cielo del capa! ¡Qué chichas no es el cielo del capa! ¡Qué chichas no es el cielo del capa! El gallo de la casilla y cuantanera Café y muy fragante Si los cafetales Murdiaron tus manos No tiene pesaje Es muy colombiano Es el cafetero Compadre No tiene dinero Compadre Es el cafetero Compadre Mira que sabor Van de Viril a la Ricci Juan Luisito Viloria Grisabaco en la C Juan Negrito Mayor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oscar! De huevo y la gente de las AF Alberto Moreno Y yo natal Juan Morenito y la Lucía Martínez Es el cafetero Juan Valdés no tiene dinero, es el cafetero, Juan Valdés va por el centero, Juan Valdés, Juan Valdés. Juan Valdés, 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 Juan Vald Es el campentero, es el campentero, va por el sendero, y compadre, clama, el anónimo de la música peruana, el tigre, el latino, siempre con quien? ¡Vaya! 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 Es el campentero, no tiene dinero, es el campentero, va por el sendero.